La zorrilla está que ande y tía está que tronar y en la casa de la Ramona uno entra y otro sale. ¡Ah! ¡Cremedia Robe! ¿A qué? ¡Ah! ¡Cremedia Robe! ¡Acá, muy blanca! ¡Eh! ¡Cremedia Robe! ¡Cremedia Robe! ¡Cremedia Robe, sí! ¡Ah! Pero no quería decir que me quedan trastas. ¡Cremedia Robe ahora sí! La cara muy blanca. ¡No! La cara muy blanca. ¡Cremedia Robe! ¡Cremedia Robe! ¡Cremedia Robe! ¡Cremedia Robe! ¿Cremedia Robe? No entiendo nada. No sé, si empecé a estado duro lo que es. Ah, no. No, no. No, no. De estos puertos no. Por acá era el otro. Sí, sí, sí. Y ahora venía a quedar conmigo acá. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Ya venimos para acá. Ah. Y ella tiene que darme la parte de arroz. Hasta la esta que recupraba. Y yo a la media llevaba... Cinco años de arroba. Cinco años de arroba. ¿Tú bien? Un curro de la media que pregona que da hasta tu. Te veo por la mañana. Ya te le pregona. El martes. Se viene con el pregón y de muertos. Y la que viene de la última tumba. Es terrible. Porque yo ya lo tengo temprano. Se despiertan con una cosa... ¿Qué pregona? ¡A la cá! ¡A la cá, blan! ¡Vamos, niños, a la cá! Pero ese ya con un megáfono. ¿Qué pregona? De la media. De la media. Porque te he buscado car por ver ahí con el general de cuenta. Bueno, ahí viene... Bueno, ya vamos, pero... A primero de mayo por ahí estábamos... Viene de la media. Viene de la media, ¿no? Pero pregona... Vamos a hacer un poco. Yo lo último que he oído preguntar por aquí, que iba también con un del afro, no era el collo. Ah, llevo collo... Ah, es de los collos. Pero éste van a estar con el colo, a quien vayas, no está pregonada. Pero... Una de esas de los collos... Que llevan, eh, ¿eh? Un colo, chico-cocococ. Pero... Sí, 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 el apoyo de... Ese siempre es uno de los... Para irnos a recogerlo. Para salir a muerder. Yo soy hombre mismo, que hables de apoyo de las puertas por la... ¿Verdad? ¿Verdad? Yo lo he hecho siempre, que hables de... Pero eso es... No, 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 no. Este hombre, la madre vendía en callos por el campo, por ropa, vendía ropa. Sí, sí. Estaba la casa, nada, nada, que... Estaba la casa, nada, que... El tiempo ya... A margar y a bienes de todo lo que... Pero cuéntanos tú, ¿no? Esto está pasando... Ya para los juegos.